Bueno, hoy no tengo manos porque un haitiano me las cortó con un machete, pero aún así no guardo rencor. Se recuerda que en el 2017 la adolescente Cielo García fue atacada a machetazo por un nacional haitiano, que frutos de las heridas imputadas en ambos brazos, ya a cuatro años su verdugo continúa prófugo, sin saber su paradero. Pues en el día de hoy ella dijo que aunque no tenga brazos, no le guarda rencor a los haitianos y lo que quiere es paz para ambos países. Cielo García, ahí estamos viendo, señores. Dice ella, hoy no tengo manos porque un haitiano me cortó con un machete, pero aún así no guardo rencor. Contra los haitianos, en todo el mundo hay personas malas y buenas. Quiero la paz para ambos países. Yo creo que esto de Cielo en este momento... Gracias al mango informativo 56. Así es, así mismo. Estas declaraciones de Cielo yo creo que son muy positivas y caen en un momento perfecto. Recordemos que durante unas semanas estamos viviendo una situación de tensión por lo que está ocurriendo con Haití y siempre pues la gente siempre quiere como buscar cosas para enchinchar y verdad. Entonces esto de Cielo, ¿verdad? Pues son unas buenas declaraciones y es verdad lo que ella dice. O sea, ella no le guarda rencor. Mira, aunque perdió las dos manos y un trauma tremendo. Porque supuestamente tenía una supuesta relación. Yo no sé. No me acuerdo ahora. Pero aún así que ella diga eso, que no le guarda rencor. Yo creo que eso es algo bueno y la gente tiene que... Que después... Con esto la gente tiene que dejar de bajarle un poco. Gente que solamente lo que está es para enchinchar contra la... Entre dominicanas, a ti, que los dominicanos, esto, lo haitiano, esto, lo haitiano... Hay que bajarle un poco a esto y no contribuir más a la tensión y al estrés que genera siempre hablar sobre el tema haitiano. Claro, que son temas políticos. Al final, son temas que son políticos. Problemas promonterizos políticos que no tienen nada que ver con la gente. Porque son problemas que son esos partidos partidarios, tanto de ambos lados como... Lo que lo hemos hablado ya aquí varias veces. Hay una parte en Haití, una parte de aquí que son izquierdistas y son la gente que se paran tirando. No, 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 no son los de izquierdistas, porque así... Pero no, gente que no tiene ideología, que se montan en las olas, ¿verdad? Y que usan ni que el nacionalismo, ni que Dios parte el libertad, que se yo, qué pendeja. Óyeme, utilizar eso, utilizar lo que es nuestro como identidad propia para envolverse en ella y utilizarla contra un tercero. Óyeme, eso es muy malo. Eso no se debe hacer, ¿eh? Así que esa es mi opinión, ¿eh? Y esto de cielo que dice, yo no le guardo rencor. Óyeme, son palabras poderosas de una mujer que perdió los dos brazos, ¿eh? Que eso es algo difícil, ¿eh? Pero muy difícil. Pero aún así tiene un corazón noble y no lleva rencor con ninguno de los nacionales haitianos. ¡Hola! ¡Hola! No, parece que se fueron los muchachos ya del máster. Increíble, ¿eh? ¡Hale amado, eh! Ya... Llegamos al final, ya llegamos al final. ¡Hale apagame! Llegamos al final... Gracias.